A esta hora tomamos contacto con el vicepresidente de la ANFP, Cristian Varela, desde Suiza, que nos tiene noticias sobre el Mundial Sub-17 que se jugará en nuestro país. Don Cristian, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Don Cristian, cuéntenos, ¿se va a realizar este Mundial Sub-17 en Chile? Ustedes se fueron como delegación a Suiza y compartieron con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter. ¿Nos puede contar más o menos cuáles fueron los detalles de este encuentro? Mira, todos los años una reunión de la comisión que organiza los Mundiales Sub-17 de la FIFA y tocaba ahora la reunión correspondiente a este año y en la cual nos tocó a nosotros como delegación chilena hacer la presentación del estado de avance del proyecto de desarrollar el Mundial Sub-17 en Chile el año 2015. Más o menos eran unas 20 personas de distintas partes del mundo que conforman esta comisión y en la cual participó el presidente Blatter, el presidente de la comisión y la gente que está encargada de la organización propiamente tal. Fue una reunión muy positiva donde pusimos al tanto de los avances que llevamos, de las cosas que faltan por definir, de modo tal de que la reunión del comité ejecutivo de la FIFA y de la comisión de finanzas, que es ahora a la última parte de marzo en Suiza, se decida finalmente cuáles van a ser las sedes, se ratifiquen cuáles serían las sedes donde se va a ejecutar el Mundial Sub-17 en Chile en el año 2015. La reacción de la gente vinculada a la FIFA fue muy positiva hacia la presentación que hicimos y después de esa reunión, que fue bastante larga, en los días siguientes tuvimos reuniones ya de trabajo con las distintas comisiones, comisiones de médicas, comisiones de seguridad, comisiones de organización deportiva, comisiones de televisión, comisiones de relaciones públicas, en fin, todos los temas, las distintas áreas que la FIFA tiene muy normado, cómo tiene que desarrollarse y el cuaderno de cargo para cumplir cabalmente con el nivel y el estándar que la FIFA requiere para que un país anfitrión desarrolle el Mundial al nivel y de la forma que la FIFA le interesa. Claro que sí. Joseph, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo textual, Chile honrará a la FIFA y organizará un gran Mundial de la categoría Sub-17. ¿Cuáles fueron sus reacciones sobre estos dichos, que no son menores en lo que era un Mundial? Justamente nuestro país es algo para sacarse el sombrero. Nos tiene muy contentos. Chile se ha destacado por organizar Mundiales de una manera bastante eficiente. Este es el cuarto Mundial que se va a realizar en Chile. Solo Japón ha hecho cuatro Mundiales, al igual que nosotros. Este es el evento deportivo que más países va a congregar, porque en esta oportunidad van a haber 24 participantes. Nunca antes había un Mundial con 24 participantes, 24 países. Entonces, esto es una demostración clara de que Chile avanza en lo deportivo, en lo organizacional y en infraestructura, por supuesto. En los últimos años en Chile se han invertido cerca de 300 millones de dólares en mejorar estadios. Eso es un gran logro, es un gran avance para el deporte y esperamos que este evento y este torneo nos destaque nuevamente como un país anfitrión de primer nivel. Claro. Don Cristian, se habló sobre los atrasos de los estadios en que se organizará el Mundial de Brasil de 2014 y también sé que puede tener relación con los atrasos en el caso de que se tengan que remodelar algún recinto en Chile para este Mundial Sub-17. No, no, no. La verdad es que la Comisión se trabaja abocado solamente a lo que tiene que ver con la Organización Mundial de Sub-17, así que no se tocó para nada la situación de Brasil o del Mundial Adulto desde este año. Y en materia de lo que son los estadios, la verdad es que todavía tenemos un plazo importante para terminar con los que están en construcción, que básicamente hay tres de ellos que están en proceso de terminaciones, que son el de Viña del Mar, el de La Serena y el de Concepción. Así que estamos muy convencidos y seguros de que se van a ejecutar las obras necesarias y que los estadios van a estar acondicionados para cumplir cabalmente con la expectativa y con las exigencias de la FIFA. Pero al menos hay preocupación o no, esa es la pregunta sobre estos recintos, es que van a estar finalmente terminados para este año, para ese año, perdón. No, 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 no hay ninguna preocupación. La verdad es que el programa de desarrollo de la construcción de los estadios está más o menos dentro de los esperados, hay algunos atrasos en algunos de ellos, pero nada que ponga en riesgo la ejecución correcta y de la manera que la FIFA exige del Mundial en las sedes que finalmente se termine, que es una cosa que hoy día, como dije, el Comité Ejecutivo tiene que ratificar y esperamos que ello ocurra hacia fines del mes de marzo. Perfecto, señor Varela, muchas gracias por su completo informe allá en Zurich. Obviamente deseamos lo mejor para este Mundial de la FIFA de la Sub-17 y muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. ¡Gracias!